¡Feliz día! ¡Feliz vida! ¡Feliz amanecer! Bienvenidos a tu magazín espiritual. Vamos pasando por diferentes etapas en nuestra vida, desde la niñez, la preadolescencia, el adulto joven y luego la tercera o la cuarta edad. Justamente hoy voy a estar conectada para recibir, como se los dije anteriormente, clases innovadoras, herramientas, tips y consejos de los preadolescentes. Una etapa que para nosotros los adultos ha sido difícil de entender y manejar en esta época de pandemia, pero también cuando nos abren los ojos y nos explican qué está pasando en su mundo emocional y vibracional, podemos quedarnos un poco más tranquilos y desde esas recomendaciones con los terapeutas que nos van a estar dando clases para compartirlos con todos ustedes en casa, nos vamos a quedar un poquito más tranquilos. ¿Tienes hijos preadolescentes, tus nietos, tus sobrinos o eres profesor? Estas recomendaciones y sobre todo la clase que nos va a dar Geraldine Lange, terapeuta sistémica y familiar, va a ser increíble. Recuerda que lo puedes conseguir en nuestras redes, si lo quieres ver más adelante, arrobaastrosbebea, arroba meredith976, arroba b plus, piso bajo y nuestro canal de YouTube, allí va a estar guindadito. Estos videos, estas clases que ellos están compartiendo con nosotros, es justamente para tener la oportunidad de aprender más y más en crecimiento personal y crecimiento espiritual. Así que espero que te gusten y las disfrutes muchísimo y además que sean de gran utilidad. Hoy en La Rueda Zodiacal te voy a estar dando las recomendaciones, por supuesto, de tu signo, los inciensos, los movimientos, y es que el elemento aire nos lleva a estar en paz, a estar en calma y a fluir, a limpiar los pensamientos. Y si lo vemos desde la vibración y el color del número hoy, la vibración es la vibración del número 3 y el color es el color naranja. El número 3 nos lleva a la seguridad, a la confianza, a volver a nuestro centro, a nuestro eje, porque a veces estamos dispersos, ansiosos, inseguros, intolerantes y explotamos y todo pega en la boca del estómago o en el vientre. Y el color naranja te dice diviértete, cálmate, fluye con pensamientos, fluye con lo que pasa, hay cosas que no puedes controlar, hay cosas que no dependen de ti. Esa vibración del color 3 y el color naranja te invitan a estar más alegre, más contento, más jovial, justamente como los preadolescentes de los cuales vamos a hablar hoy. Y quizás ver la vida un poco más fácil, más rápida, si tantas complicaciones y tantos miedos que vienen desde aquí y nos pega aquí en los centros energéticos 2 y 3, que van justamente a los que comemos, intolerante, estoy inflamado porque dijeron y trago y trago y trago y me conecto con los miedos y no fluyo con la vida. La vibración del número 3 te está diciendo, deja el pasado atrás, vive el presente, que eso te va a conectar a tu futuro, pasado, presente y futuro. Y entender que en tu época las cosas fueron de una manera, que en el presente se manejan de otra, completamente distinta y que como no sabemos que va a pasar a futuro, vive en el aquí y en el ahora. Y obviamente tomando esas previsiones y cuidando a nuestra familia podemos avanzar, pero sobre todo tener momentos de diversión y alegría con ellos. Hoy te invito a conectar con esa vibración del número 3 y el color naranja, sonreír un poco e incluso tomarte 5 minutos para compartir con las personas con las que estás, con las que te rodeas y hasta reírte. Inhala y exhala, frota las manos, visualiza así como lo ves en pantalla, ese sol entre amarillo, naranja, bronce, como un fuego que se va extendiendo y expandiendo en tus manos. Desde esa vibración, baña todo tu cuerpo en total fluidez, alegría, como si el sol en estos momentos estuviese calentando tu cuerpo. Vuelve a frotar las manos, sonríe, por favor sonríe, el cerebro va a captar esa sonrisa maravillosa y bellísima que tienes. Visualiza, sigue sonriendo, expande. Hoy estoy feliz, contento y en armonía, hoy estoy feliz, contento y en armonía y sigue sonriendo. Este es el minuto que acabas de compartir para hacerlo distinto, para estar de mejor humor y para pasar un buen día. Sonríe, que la vida te va a también sonreír a ti. Así arrancamos nuestro magazine espiritual, te recuerdo que las redes siguen activa, arroba, losastrosbb, arroba, mereis976, arroba, bplus, piso bajo. Cumpleñero del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz para ti. Hoy es un día para celebrar, para celebrar la vida. Y quién mejor que tú que tener conciencia en esta nueva vuelta al sol. Así que felicidades y bendiciones. Si eres el cumpleañero del día, las cartas del tarot, me sale una carta maravillosa que es la carta del mundo, la carta donde hay un equilibrio entre lo terrenal y esa parte espiritual. A partir de este momento, a partir de este instante, si eres el cumpleañero del día, cada tres o cuatro meses la vida te va a ir dando giros positivos, avances, subida de escalones, sentir que vas poco a poco en trascendencia. La carta del mundo es una carta que conecta definitivamente con viajes, traslados, mudanzas, movimientos importantes, cambios de rutina, pero te saca por completo de esa pausa, de esa lentitud o el letargo en el que estabas viviendo. Para los cumpleañeros del día, sí le digo que las próximas cinco semanas deben estar muy pendientes con el tema de salud. No te vayas a descuidar si estás hoy en ese cumpleaños celebrando y llegan procesos de gripes, virus o alergias, porque pueden ser los puntos sensibles durante un buen tiempo. La parte otorrina debes cuidarla por lo menos hasta terminar el año. Y si lo vemos desde las cartas, eso está relacionado con las lágrimas o con esos sentimientos que no han drenado. Para ti que eres el cumpleañero del día, te recomiendo que limpies los espacios con a lo mejor un incienso de eucalipto, de hierbas, de clavos de olor. Te limpies el campo áurico cada vez que puedas para depurar hongos, bacterias, parásitos y virus energéticos. Signos del elemento fuego. Aries, Leo y Sagitario. Aries, si eres del signo de Aries, hoy vas a estar acelerado, hoy vas a estar peleando, hoy vas a estar de mírame y no me toquen. Nuestros amigos de Aries hoy no van a tener pena ni filtro ni nada para enfrentarse a otras personas y van a estar un poquito contestones. Esta es una energía porque ya ven un poco obstinado desde la casa, la calle, el entorno. El ambiente está un poco hostil y te puedes sentir como hasta saturado. Cuando sale la carta de la muerte, la carta de la muerte es no sigas peleando, dejas esas confrontaciones de un lado, deja esas peleas de un lado. No le prestes tanta atención porque te vas a amargar la vida y le vas a amargar el día también a otras personas. Así que para nuestros amigos de Aries, hoy es un momento en el que les recomiendo estar tranquilos, calladito, te ves más bonito, deja las cosas así porque esto pica y se extiende. Si estás en tu lugar de trabajo, en tu casa y necesitas estar en calma, te recomiendo prender clavitos de olor o guía espiritual o incluso incienso de lavanda, pero el elemento aire es necesario en el lugar donde estés para depurar un poquito así como estamos haciendo nosotros hoy. Si eres del signo de Leo, la carta del colgado dice cuida la salud, las energías, el sistema inmune, la parte vibracional está bastante baja. Nuestros amigos de Leo pueden sentir como náuseas, como el estómago un poco indispuesto. Cuando nosotros los vemos desde esa parte energética a través del tarot y en este caso para nuestros amigos de Leo, dicen es que ya no digiero, es que quiero sacar muchas cosas, sé que no puedo y no debo hacerlo, pero es que ya no aguanto más. Hay algo por dentro que te mantiene incómodo y que has tratado de ser educado, compasivo, pero hay una energía que hay que limpiar. Puedes hacer baños de agua con vinagre desde la cabeza, enjuagas por lo menos dos o tres días para que empiece a moverse y puedes agarrar un incienso del aroma que tú quieras, te limpias el cuerpo áurico todos los días y sobre todo el lugar donde duermes. El corazón está un poco partido, las emociones no están muy bien y por eso es que el cuerpo está tratando de limpiar de adentro hacia afuera. Como te lo dije anteriormente, Leo, es importante que hagas un barrido completo en el campo áurico para que el cuerpo físico no te vaya a pasar factura con el área digestiva, con vómitos, con indigestión, porque es que estás demasiado saturado. Agua y vinagre desde la cabeza y enjuagas la cantidad de días que sea necesario. Sagitario, para Sagitario en estos momentos sale la carta del carro, es una carta que a mí me encanta porque la carta del carro te da dirección, te dice, ah ok, ya conseguí que me respondiera un correo, un mensaje de texto, te dieron una asesoría para todo lo que estás buscando. Sabes que hay algo aquí bien importante donde puedes estar entre comillas cómodo en el lugar donde vives, pero estás haciendo como una averiguación, estás moviendo las teclas para ir a otros lugares, para marginarte si puedo rentar, ser independiente, hacer ciertas remodelaciones en casa. Y nuestros amigos de Sagitario, a nivel de eso que es raíz, que es piso, que es techo, que es sentirme estable, me gusta mucho porque están escribiendo en estos momentos en el horizonte hacia dónde van a ir. Los cambios no van a ser inmediatos si se trata de casa o las reestructuraciones no van a ser inmediatos y está perfecto porque otras personas van a decir es imposible, pero para ti es como ya yo estoy preparado y no me da miedo, sobre todo para empezar a sembrar esa semillita de casa, de mudanzas y de movimientos importantes y que se vean los resultados más o menos hacia esta misma fecha en el 2023. Sagitario, no le prestes atención absolutamente a nadie, que es imposible, que todo es muy costoso. Tápate los oídos, haz, averígualo y bueno, no comentes, haz lo tuyo, pero estás sembrando una semilla o poniendo la primera piedrita de un cimiento. Puedes limpiar tu casa, incluso donde estás durmiendo actualmente con algún tipo de incienso, clavos, guía espiritual, me gusta mucho el de Romero, que te va a dar también un poquito de claridad en esos proyectos. Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, si eres del signo de Tauro, sale una carta de avance, una carta de nuevas direcciones, pero hay una cosita allí con Tauro, que siente que hay otras personas, los están viendo así como de reojo, lo están viendo detrás de sus espaldas y eso los puede tener un poco molestos. Tauro, te cuento que se pueden haber personas observándote, pero no etiquetes esto como una mala energía, porque te vas a quedar tan obsesionado como pendiente, averiguando o molesto, que le vas a perder la vista, el foco, la oportunidad y la velocidad a algo que estabas como esperando, que se va a dar en un momento así flash. Y por estar pendiente de otras personas, que yo lo que veo es que te están observando, pero no van a crear ningún tipo de conflicto, se te va ese tren que pasa de repente. Así que para nuestros amigos de Tauro, de ahora en adelante, solamente estén pendientes de ustedes, no le presten tanta atención a quien tienen alrededor, ni lo que dicen, ni lo que piensan, para que puedas enfocarte y solamente así se van a dar cosas muy buenas para ti, donde te vas a sentir mucho más estable si se trata de economía. Es decir, que ponen un anuncio, mandan un mensaje, como estabas pendiente de otra cosa, concha, se me fue la oportunidad. Y para Tauro, en estos momentos, lo primero que deben hacer es estar súper alineados con esos cambios o mensajes que trae el universo si se trata de prosperidad y de abundancia para estabilizarse. Para nuestros amigos de Tauro, les voy a recomendar que todos los días, si pueden, pongan inciensos de canela, pongan inciensos de mandarina, pongan inciensos de oro y plata en su casa, limpien el monedero, el lugar donde trabajan, para que vean cómo van cambiando un poco esa vibra y van a estar súper atentos sin ver hacia los lados. Virgo. Para Virgo, en estos momentos, sale la carta de las de oros, una estabilidad y una buena noticia que ya la dabas por perdida. Para Virgo, hay que abrir un poco el entendimiento y los buenos pensamientos. No es que estén negativos, porque con esta carta de las de oros no me salen pensamientos negativos. Pero es como, ¿para qué voy a esperar? Eso sí, dudo mucho que se dé. Pues resulta que puedes recibir una buena sorpresa y como un regalo o un aumento de sueldo en estos próximos días si eres del signo de Virgo. Es como, te lo doy, tú lo habías pedido, no se había dado, no se habían dado las oportunidades, ya lo dabas así como neutro, ya no espero nada de nada ni de nadie. Y resulta que sin tú hacer muchos movimientos, la cosa sale bastante bien si eres del signo de Virgo. ¿Qué pasa aquí? Que justamente con esos movimientos debes estar como atento de no malgastarlos en cosas vanas porque dentro de unos días y ya cuando entra el sol en tu signo, que es dentro de un par de días, te puedes sentir un poco baja dentro de lo que es la cosa de salud, ¿no? El movimiento de salud. Así que para Virgo es importante que ese dinerito que llegue allí lo tengan para una medicina, para una consulta médica porque la salud es lo más importante. Debajo de tu cama es importante limpiarlo con incienso para quitar esta energía y encima de tu colchón también. Te voy a recomendar que enciendas, a lo mejor unos inciensos de sándalo, de palo santo o cualquier incienso que tengas en casa para limpiar ese estancamiento de salud pero que llegue la parte de dinero. Capricornio. Los capricornianos en estos momentos tienen que limpiarse porque sí, sale la carta del diablo y esta vez no me gustan estas energías porque además viene acompañada del nueve de bastos y eso me dice, oye, tú estás recogiendo desencarnados, portales oscuros, egregores, todas esas cosas bien rudas y es como si hubiesen lanzado encima de ti un balde de petróleo, de energía oscura que te pones denso si eres el signo de Capricornio, así que cancelado y transmutado. Como siempre se los digo por allí, un poco de agua con vinagre sin excepción desde la coronilla, restriegan hasta los pies, puedes pedir la asistencia al Arcángel Miguel, a San Benito según tus creencias y luego que salgas te vas a hacer una espiral con el incienso de tu preferencia como pidiendo sacar toda esta energía que está allí sumamente turbia y puede ser por algunos trabajitos o mala vibra o incluso portales que no creo que sean portales sino una mala vibra que recogiste y te envuelves en ese triple escudo de protección, es decir, agua, vinagre, desde la cabeza, enjuagas y cuando salgas te visualizas en ese espiral de luz pidiendo protección para que no pase nada negativo. Cuidado con personas que tú sabes que manejan magia negra y estás alrededor porque ni siquiera quizás es algo que hicieron directamente para ti si eres del signo de Capricornio pero sí que lo absorbiste y por estas cartas ya tú lo debes estar sintiendo. Me voy a dar un corte, me voy a dar un corte y de regreso signos del elemento aire y signos del elemento agua vengo con ustedes aquí en tu magazine espiritual. De regreso los signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, vamos a ver qué dicen las cartitas de hoy y con buena vibra para cada uno de ustedes. Géminis, si eres del signo de Géminis en estos momentos me dicen que puede haber un desequilibrio sin embargo esta semana para ti ya no hay ese sufrimiento, ya no vas a estar peleando tanto porque es como que si estuvieses de un lado hacia otro dando vueltas por todos lados y tratando de solucionar. Esta carta del siete de bastos es una carta bastante importante porque los geminianos van a decir ya esto lo hice, ya esto lo hice, ya esto lo hice, ya esto lo hice, respiran y el equilibrio se consigue. ¿Por qué? Porque ustedes van a recibir una buena noticia. La carta del mago es como que llega alguien, te da otra perspectiva, toma el control, te ayuda y como ya tú tienes muchas de las cosas solucionadas los caminos se abren muy bien. Si eres del signo de Géminis con este mix de cartas te diría que es importante que todo el tiempo y por lo menos durante una semana limpies todos los días tu energía. Un día lo puedes hacer con incienso de cualquiera de los aromas, un día puedes encender una velita, un día puedes hacerte baños con hierba, con sal, pero mantenerte al punto y al eje si eres del signo de Géminis vibracionalmente para que ocurra justamente la aparición de esta persona que es como un toque de magia, un toque de suerte que ya te va a terminar de dar la buena noticia o el empujón que estás buscando. Géminis estás en el momento perfecto, solamente falta que se le agregue a la persona correcta para que veas que los tiempos van a ser mucho más tranquilos. Los inciensos que te recomiendo son inciensos de aromas dulces o de aromas florales, por ejemplo, miel, rosa miel, sándalo, palo santo o cualquiera de mil flores, te va a servir bastante para que llegue ese toquecito vibracional y terrenal que necesitas. Libra. Si eres del signo de Libra sale la rueda de la fortuna, aquí también hay un movimiento importante si se trata de dinero y vas a recibir una llamada de una propuesta bastante buena porque te ayuda mucho a ganar extra, a ganar de más. Es una venta o un dinero imprevisto que no estabas contando con eso. Y esta rueda de la fortuna ya se viene manifestando desde inicios del mes de agosto y hacia finales del mes de agosto, que ya estamos básicamente por la mitad, tú vas a tener el dinero en mano o es como comienzas a trabajar el primero de septiembre o llega el dinero el primero de septiembre o a finales de agosto. Esto está buenísimo porque además te va a ayudar justamente a través de la carta de la templanza y la carta de la estrella a relacionarte con personas que van a ser tutores, mentores, que te abran los caminos donde vas a aprender. La rueda de la fortuna, la templanza y la estrella son cartas que justamente vienen del cielo. Esto no es casual, eso estaba allí en el libro del destino. Si eres del signo de Libra, enciende una velita a tus ángeles y ponles un incienso al lado que puede ser de cítricos, mandarina, bergamota, naranja, limón. Muy bien para que se siga manejando esta evolución o ese tema de la rueda de la fortuna que viene del cielo y muy merecido que lo tienes. Acuario Para Acuario en estos momentos la carta de los amantes es una carta muy bonita porque ustedes no siempre se relacionan con los temas del amor, pueden entrar en crisis, puedes estar así como un poco nervioso o estás tan pendiente de muchas cosas alrededor que no siempre se le dedica el tiempo necesario al romance. Pues para Acuario es un momento donde el corazón comienza a latir muy bonito. Los acuarianos van a estar como manteniendo oculto un sentimiento, una conexión física, la pasión, me gusta alguien, una picardía. Ojo, esto que está aquí se activa para, bueno, los que están casados, los que están solteros y comprometidos. Pero como tú no vas a estar seguro si eres del signo de Acuario, vas a estar allí como con algunas cositas escondidas. Si lo que quieres es activar el romance y la pasión, puedes encender inciensos de rosa, inciensos de canela, hacer tus peticiones, pero recuerda que es el tiempo para dejar que el corazón lata un poquito más acelerado de lo normal. Signos del elemento agua. Cáncer, escorpio y piscis. Cáncer. Nuestros amigos de cáncer van con todo, van a estar muy concentrados en estas cosas nuevas y buenas que vienen para ustedes. Sabes que cáncer tiene que entregar algo y va pasando con un poco de retraso. Como no consigo los papeles, no tengo todo listo, no dejes las cosas para última hora si eres del signo de cáncer, porque de que se van a retrasar, se van a retrasar y puede acelerarte los tiempos a ti. ¿Qué quiere decir eso? Te dije que me entregaras tal trabajo o tal mercancía o X para el día jueves de la próxima semana y resulta que te dicen necesito para el martes. Y cáncer va a estar corriendo para una cosa así increíble. Así que un poquito de orden y de planificación porque hay muchas cosas que tienes que hacer, pero no dejes la agenda full. Y si no tienes agenda, bueno, búscate una. Si eso lo entregas a tiempo, si ven que eres una persona responsable y organizada, te cuento que te van a seguir tomando en cuenta para otras oportunidades, proyectos y cosas que te dan mucho estatus. E incluso las oportunidades son tantas que a lo mejor desde trabajar de casa o freelance te dan un trabajo mucho más fijo donde tu figura, tu rostro, tu hablar y hasta tu nombre va a ser muy sonado con este éxito. Muy bien. Puedes encender inciensos en el lugar donde estés trabajando, inciensos que te relajen, como por ejemplo, la lavanda está muy bien, guía espiritual está muy bien, clavos de olores están muy bien, para que te concentres muchísimo y todo salga bien organizadito. Escorpión. Si eres del signo de escorpión, ustedes están esperando la respuesta de alguien. Escorpión pudo haberse molestado por, bueno, una conversación, una situación, una discusión familiar, de pareja, lo que sea o de trabajo. Y están esperando que otra persona se dé cuenta de sus errores. Yo no creo que esto llegue así como ustedes creen que es lo justo o como se lo están imaginando. Así que si eres del signo de escorpión, los próximos cuatro días van a ser de molestias internas. Tú vas a estar viendo el teléfono cada rato, vas a estar esperando que esa persona reaccione y resulta que de verdad, bueno, vas a tener que esperar sentado si eres del signo de escorpión porque no veo que el otro dé su brazo a torcer porque es un tema como de orgullo. Tú sabes que si eres del signo de escorpión, fija tu mente, fija tu cabeza y tus pensamientos en situaciones de trabajo, en hacer tu vida y no depender emocional ni económicamente de nadie porque incluso puedes entrar en el vacío de una relación amorosa o en algo que no se habla porque tú vas a decir como, bueno, mira, yo te di varias oportunidades y es que no veo realmente, te lo digo con total sinceridad, si eres del signo de escorpión, que haya un cambio. La que debes o el que debe cambiar eres tú. Límpiate constantemente. Inciensos de alcanfor, inciensos de guía espiritual, inciensos de clavos son buenísimos. Uno, para sacar la rabia. Dos, para sacar las discusiones. Y tres, para abrir la mente a poder hacer cosas distintas que no te mantengan guindando allí de un hilo dentro de la parte emocional. Pisces. Para Pisces, las cartas de este día también me hablan de amor, me hablan de pasión, me hablan de acuerdo. Ustedes van a estar in love, enamorados pero por completo. Los piscianos tienden a entrar en ilusiones y resulta que esta vez se van a sentir correspondidos. Tienes pareja, mejora muchísimo la parte amorosa. No tengo pareja, llega alguien espectacular que te va a sentir, que te va a hacer sentir así como volando, como ese mariposeo en el estómago. Y para nuestros amigos de Pisces, miren lo que me gusta de todo esto. Es que se activan y tienden a mejorar las relaciones amorosas y financieras. ¿Qué pasa con esto? Que a lo mejor ustedes hacen un match allí de pareja de decir, bueno mira, no estamos también económicamente, pero vamos a darnos la mano, salen proyectos juntos, ideas juntos y eso está súper bien. ¿Sabes qué es lo que pasa si eres del signo de Pisces? Que te pones un poco detallista y quisquilloso con la lista de perfecciones que quieres de otras personas porque te ilusionas mucho. Y si llegas a ver algo que no te encante, si no estaba en tu lista de aquí, bueno, como que lo desechas. Esta vez te digo, si eres del signo de Pisces, date la oportunidad de conocer a esas personas porque la creatividad está muy bien, no solamente por amor, sino también por dinero. Si quieres activar todo a la vez, busca inciensos de rosa miel, busca inciensos de citronela, busca inciensos de romero, para que limpies un poco esas dudas que puedes tener en la mente y te abras a socios y parejas. Ya le di la vuelta a la rueda zodiacal y como se los dije al inicio del programa, hoy vamos a estar recibiendo clases de los mejores especialistas con unos videos que compartieron con nosotros y con ustedes desde casa, aquí en tu magazín espiritual. Geraldine Lange, que va a estar hablándonos de la preadolescencia, los tips también de los adolescentes, los consejos y todo este movimiento incluso de esta generación que a veces nosotros nos entendemos, es decir, abrimos la mente, ¿será que mi época era distinto? Recibe todas estas recomendaciones de Geraldine Lange, que va a estar con nosotros enseñándonos en una clase magistral. Muy buenos días, Meredith, a ti y a todo tu equipo, agradecida por la invitación. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema que seguramente preocupa a muchos padres que tienen hijos, que van a entrar en la adolescencia o que ya están transitando por este periodo de vida, porque socialmente tenemos estigmatizado que tener un adolescente es tener un problema de rebeldía en casa y a veces se confunde rebeldía con otros procesos naturales de esta etapa de vida que nos lleva o a tener modos de crianza que no favorecen lo que es la armonía en el hogar o a dejar pasar, porque simplemente es parte de una etapa y resulta que detrás hay una cantidad de comportamientos y de indicadores que no estamos tomando en cuenta y entonces nos conduce a tener un problema a posteriori. Primero que nada, tenemos que recordar que el adolescente viene del periodo de la infancia, viene de la niñez. En este periodo, el niño tiene unas necesidades narcisistas. ¿Cuáles son estas necesidades? Amor, protección, atención, reconocimiento de cómo es él y estas necesidades solo pueden ser satisfechas por sus padres. ¿Qué ocurre? El niño, para garantizar que él va a recibir esto que les estoy comentando, pues va a tender a ser un niño muy obediente, muy complaciente, dado a lo que los padres digan y requieran y además de esto va a ser un niño que sus ídolos, sus referentes van a ser los cuidadores o las figuras de autoridad. ¿Qué ocurre? Cuando este niño entre en la etapa de la adolescencia, pues esto va a ir cambiando porque va a aparecer un proceso de diferenciación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya yo no me quiero parecer tanto a mis papás, ya yo tengo otras formas de pensar, ya yo quiero también poner sobre la mesa mis criterios. ¿Por qué? Porque aquí se está dando un proceso de identificación y de identidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ese joven que tenemos allí, lo que está buscando es reconocer o tratar de configurar quién es él y qué lo hace diferente a los demás, qué le gusta y qué no le gusta. Y este proceso de diferenciación es totalmente normal, es natural, no tenemos por qué alarmarnos ni confundirnos con rebeldía. Entonces, ¿qué ocurre? Este proceso también va acompañado de otros cambios como son el cambio del vestir, las formas de maquillarse, las formas de peinarse, de desenvolverse en grupo. Y muchos padres entonces creen que sus hijos están cayendo en malos pasos, empiezan a tener unos comportamientos o una comunicación descalificativa o alarmante y resulta que no, simplemente, bueno, necesito también cambiar y mudar mi forma de vestir o de arreglarme, porque eso también hace que yo me diferencie de esa etapa anterior que vengo, que es la niñez, y también me hace ser diferente a mamá y a papá, quienes tendían a vestirme de una manera y yo complacía o simplemente, pues, me alineaba a eso. Entonces, ¿cuándo debemos preocuparnos ante estas diferenciaciones? ¿Y cuándo ya la diferenciación tiene ciertos rasgos que nos debería más que llevar a preocuparnos o ocuparnos? Primero que nada, tenemos que prestar atención cuando nuestro adolescente no lleva a cabo el proceso de diferenciación. Esto también debería alarmarnos, porque yo escucho muchos padres que dicen, ay, gracias a Dios nunca se reveló, nunca dijo nada, siguió siendo el mismo niño, callado, más bien se volvió más introvertido, siempre fue obediente, y resulta que detrás de esta obediencia, detrás de este silencio, en la adolescencia lo que hay es un gran miedo. Y esto se da en adolescentes que viven en hogares donde hay mucha represión, donde hay mucha descalificación, hogares donde hay violencia, y este joven siente tanto miedo que no se revela porque estamos apegados todavía a esas necesidades de la infancia, y el adolescente primero tiene miedo a sufrir algún daño mayor del que ya está sufriendo a nivel emocional o físico. Y además de eso todavía sueña, todavía piensa que complaciendo a los padres y siendo muy obediente en algún momento va a conseguir su amor, su admiración o su atención. Entonces, ¿qué sucede? Este adolescente lo que hace es autocastigarse, vemos que el adolescente empieza a comer en exceso, se empieza a engordar, se ahija y hay una gran tristeza en él. Y bueno, el segundo escenario donde nosotros debemos ocuparnos y prestar atención es cuando estos cambios o estas formas de diferenciación vienen acompañadas de otro tipo de conductas. Por ejemplo, desafío a la autoridad, desafío a las normas, un mal humor constante, aislamiento, agresividad física y verbal, bajan las calificaciones, comienza el consumo de sustancias. Entonces, ya esto nos está indicando que nuestro adolescente sí está manifestando rebeldía, sobre todo una oposición y una contradicción sumamente agresiva y desafiante hacia los padres. Es decir, ya el adolescente no respeta esa jerarquía que tiene que haber dentro de un sistema familiar en donde hay unas figuras de autoridad que no es autoritarismo que le ejercen los padres y en donde él tiene su rol de hijo, sino que él ahora siente que él está de tú a tú con los padres y que está en una lucha y en un desafío porque siente que lo que se vive en casa es injusto. Entonces, ¿qué puede llevar a nuestro adolescente a tener este comportamiento rebelde? Primero que nada, él percibe que su entorno es irreflexivo. Es decir, tiende a haber padres severos, padres que imponen la autoridad, que se convierte en autoritarismo. Lo hace porque a mí me da la gana, aquí se hace sí porque yo lo digo. Son unos padres sumamente críticos, burlistas, descalificativos. O también puede darse el otro extremo, que son estos padres que son descuidados, que en donde son extremadamente permisivos, donde la norma no existe, donde cada quien tiene sus propias normas, pero cuando el padre quiere poner orden, lo hace a través de formas autoritarias. Otro, y esto va acompañado, que es otro elemento que acompaña a que se desencadene en el adolescente de la rebeldía, es la incoherencia en el sistema de crianza. ¿Cómo es esto? Bueno, este tipo de padres que exigen mucho a los hijos, pero ellos son los primeros que no dan ejemplo y son los primeros que no cumplen las normas del hogar. Es este padre que pide respeto, pero es sumamente irrespetuoso. Es este padre y esta madre que tiende a poner límites, pero él no tiene límites. Donde, bueno, aquí no está permitido hacer, pero yo sí hago. Otro elemento importante es que nuestro adolescente ya está empezando a abrirse socialmente y es mucho más observador y va a haber otros modelos de crianza que van a evidenciar o va a hacer ver que lo que él está viviendo no es lo más adecuado. Entonces vemos que nuestro adolescente empieza a decir, es que yo quisiera tener una mamá como la de mi amiguito tal. Es que yo quisiera tener una casa y vivir como ellos viven y de hacer lo que ellos hacen. Porque aquí ya el adolescente se empieza a decepcionar de lo que tiene en su hogar y empieza a perder esa admiración que tiene por los padres y lo que va a haber es un profundo sentimiento de abandono. Y el abandono viene por la carencia de normas y por la imposición autoritaria. Entonces así vemos que poco a poco se va manifestando en el adolescente la rebeldía, el no quiero, el yo me voy a sublevar ante las normas porque lo que está buscando es liberarse de esa sensación de abandono y va a empezar a buscar entonces otros referentes que lamentablemente la mayoría de los casos no son los mejores. Porque son referentes que sí saben poner límites pero de una manera no sana y que poco a poco nuestro hijo empieza a pertenecer a las pandillas, a los fanatismos y otro tipo de agrupación. Entonces vamos a hacer una pausa, vamos a ir a comerciales y al regreso vamos a cerrar esta parte y voy a compartir con ustedes algunas recomendaciones para que podamos tener unos adolescentes saludables en casa y para que ustedes padres también se sientan tranquilos. Ya estamos de vuelta y en el segmento pasado estábamos conversando sobre la diferencia que hay entre rebeldía y lo que es el proceso de diferenciación natural del periodo de la adolescencia. Estábamos hablando que nuestros adolescentes por naturaleza buscan diferenciarse pues de lo que aquella etapa que era infantil y diferenciarse de lo que a mamá, a papá le gusta para poder ir definiendo ellos lo que es su identidad y con qué se identifica su identificación. Y que estamos ante la presencia de una conducta rebelde del adolescente cuando estos procesos de diferenciación van acompañados de agresividad física y verbal, mal humor constante, desafío de la autoridad y de la norma, consumo de sustancias o aislamiento. Es muy importante recordar que cuando esto se hace presente es que hay un problema severo, un problema grave con la autoridad, hay un problema grave con la relación entre mamá, papá y los hijos. ¿Y qué sucede? Bueno, el hijo, ya sea porque el padre es demasiado y la madre es demasiado permisiva o demasiado severo, lo va a sentir y lo va a vivir como un abandono y va a buscar pues restablecer su libertad y ver cómo él consigue satisfacer esas necesidades que no están siendo satisfechas por los padres. Voy a compartir con ustedes una serie de recomendaciones que son eficientes siempre y cuando las comencemos a aplicar desde la infancia. Y si las vamos a aplicar a partir de la adolescencia, pues a lo mejor se nos puede hacer un poco cuesta arriba porque el adolescente ya trae esta herida infantil que en este nuevo periodo de vida lo va a tomar como confrontación. Sin embargo, siempre tiene solución y si lo hacemos de una manera asertiva, pues lo podemos conseguir. Lo primero que nada, lo que tenemos que tener en cuenta es que organiza tu familia como un sistema familiar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los sistemas familiares son un conjunto de personas organizadas que comparten unos fines, unos valores en común, que tienen comunicación entre sí y en donde cada miembro de la familia tiene un rol. Además, esta familia se rige por unas normas que son vitales, estas normas son compartidas, estas normas la da la autoridad y estas normas van a permitir que cada uno sepa cómo se va a manejar dentro de este sistema. Además de ello, la norma por sí sola no es la que va a garantizar que el sistema funcione bien, sino que dentro del sistema familiar también se debe garantizar por parte de las figuras que dirigen el sistema, que son los padres, que esto esté acompañado de amor, escucha, hábitos, rutinas que le van a dar contención y le van a dar a tu adolescente una sensación de protección y de cuido. Entonces, esto es muy importante porque cuando no tenemos normas dentro del hogar y cuando no están establecidas las jerarquías, pues no tenemos un sistema como familia, lo que tenemos es un conglomerado de personas en donde cada uno tiene sus normas, en donde cada uno tiene sus formas de vivir dentro de este conglomerado y al final, pues lo que va a haber es una lucha de poder y lo que va a haber es mucha desorganización porque no sabemos hacia dónde vamos ni tenemos conocimiento de cómo manejarnos dentro de este sistema. Es muy importante que dentro de los sistemas familiares las normas estén claras y las normas se cumplan. No quiero decir con esto que debemos ser rígidos y autoritarios en el cumplimiento de la norma, sino que si la norma es conocida y la norma se hace cumplir y la norma no es vulnerada a cada momento, ¿qué quiere decir esto? Bueno, yo tengo una norma, pero bueno, mi hijo viene con esa carita de dolor o todo el tiempo me está pidiendo que esta vez lo haga diferente, que le dé el permiso aunque no lo ha hecho. Es decir, usted pone, el hijo pide fiado. Esto que llamamos pedir fiado, bueno, yo primero mamá salgo, déjame salir, déjame hacer mis cosas y después te prometo que yo hago la tarea. Después te prometo que yo cumplo con mis responsabilidades y los padres constantemente ceden y ceden y ceden y ceden, pues la norma se convierte en una burla y el hogar se convierte en una anarquía. Entonces las normas son para cumplirlas y las normas, el cumplimiento de las normas pues va a traer también o van a estar acompañadas de refuerzo. Vamos a reforzar positivamente aquellas cosas que nuestro hijo cumple cuando él cumple con sus responsabilidades, con sus deberes, cuando sale bien, vamos a felicitarlo, vamos a comentarle a la abuela, vamos a comentarle a los amigos lo orgulloso que me siento por los logros que mi hijo ha tenido. Y cuando no lo cumple o cuando no lo logra, pues tiene que venir el castigo. El castigo no tiene o no está vinculado con humillación y maltrato. ¿Qué es el castigo? Bueno, el castigo es te quito algo que a ti te gusta mucho y te voy a asignar a hacer algo que a lo mejor no te gusta tanto. Y vuelvo y repito, esto que yo asigno no puede estar vinculado a humillaciones ni a maltrato. Entonces así él va internalizando la norma, así va a haber una sensación de cuido protección y además el hijo va a sentir que tiene alineamientos, el hijo va a sentir que tiene contención, que sabe por dónde caminar, que está protegido y se siente amado. También te invito a que revises si tú eres un padre extremadamente permisivo, una madre extremadamente permisiva, porque esto tiene que ver con tus propios procesos de la infancia y de la adolescencia, con aquellas cosas que todavía estás resintiendo de tus modelos de crianza y el padre o la madre permisiva es aquella que permite que el hijo haga lo que quiera porque yo no voy a hacer que mi hijo sufra y viva lo que yo sufrí. ¿Qué ocurre? Bueno, este estilo de crianza pues hace que tu hijo se sienta invisible por un lado, porque tú no estás en función de las necesidades de él o de ella, sino que tú estás reparando tus propias necesidades en la crianza del hijo. Entonces, además de ser permisivo, también tú lo vas a canalizar, que cumpla tus sueños, que haga lo que tú nunca pudiste hacer y el hijo deja de admirarte. Y cuando tu hijo deja de admirarte, pues deja de respetarte. ¿Por qué deja de admirarte? Bueno, sencillamente porque eres un padre que no te ves, no te valoras, tú le entregas las llaves de tu vida a ese adolescente y ese adolescente que viene desde la niñez siendo un niño emperador, ¿verdad? El niño tirano, el niño que manda, el niño que reclama y que en la adolescencia este niño tirano se va a ir convirtiendo en un maltratador, en un agresor, en que cada día papá te castigo más porque ahora yo tengo el poder. Entonces, parte de la rebeldía también viene de estos estilos de crianza permisivos que tienen que ver con procesos tuyos no resuelos. También te invito a que revises tu estilo de comunicación. Con el adolescente la comunicación tiene que ser muy puntual y si ya desde la infancia venimos de un sistema donde nos comunicamos bien, donde hay apertura a expresar lo que sentimos, a comentar nuestras rutinas, a compartir espacios en común, pues esto va a ser muy fácil y muy saludable o menos difícil en la adolescencia. Entonces, revisa el estilo de comunicación descalificativo. Recuerda que tú tienes más o menos tres generaciones antes que tu hijo. A lo mejor aquellas modas que tú ves no coinciden con lo que a ti te gusta, pero eso no te da derecho a ti a decir que parece un malandro, que qué feo se ve, que qué horrible se ve la niña, sino simplemente pregunta, haz preguntas puntuales, no lo abarrotes a preguntas. Mira, estoy notando que te estás vistiendo diferente, cuéntame en qué se basa esa moda, qué estás haciendo, cómo te sientes. Esa comunicación permite que todo fluya mejor. Y también te invito a que no hagas referencia al ser. Es que ya eres un malandro, es que tú estás comportándote como un mamarracho. No, porque todo lo que va al ser hiere. Simplemente describe qué estás observando. Mira, estoy observando que yo observo que está subiendo mucho la voz. Hay algo que te esté molestando, que te esté incomodando. ¿A qué se debe que tú ahora estás haciendo tal o cual cosa? Es decir, haz preguntas puntuales, tampoco lo abarrotes ni a sermones, ni a invasión, como que es un interrogatorio policial. Entonces, así vemos que estas recomendaciones, acompañado de que hay un padre adulto, sereno, que si tu hijo te está confrontando, tú mantienes la serenidad y la firmeza y te comportas como adulto, va a favorecer a que la relación con este adolescente sea mejor. Y si te es muy cuesta arriba, te invito a que busques ayuda, porque las situaciones con los adolescentes hay que atenderlas a tiempo. Y te recuerdo que siempre hay una oportunidad para hacerlo diferente. Estoy segura que todas estas recomendaciones y lo que hablamos hoy te va a ser de utilidad y espero verte en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!